Ya Cristian encontró una chel que estaba con vacía, así que ahora vamos a seguir la ruta hasta Niebla, haremos parada ahí en la cervecería Cuchman 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 Suspone Polar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuatro más? Sí. ¿Pasó? Ya. Agregamos nomás. Ahí te sigo. Ah, los molinos vamos a tener tiempo mientras comen. No.